Dando lugar a su palabra, gloria al Señor Aleluya, cantemos este cántico Aún una vez más Señor, conmueves el cielo y la tierra, aleluya Gloria al Señor Aleluya Gloria al Señor Aleluya Aún una vez más Señor, conmueves el cielo y la tierra Y muchas estrellas, son movidas de su lugar Pero algunas estuvieron firmes, con las playas de sí oríos Y en cada edad, guardaron su dignidad Aunque los poderes, aunque los poderes del cielo se sacó Tú y yo recibimos un reino Tú y yo recibimos un reino Incomovible Todo lo movible se moverá Que tu palabra Señor Que tu palabra Señor Nos mueva a posición Una vez más Aún una vez más Señor Conmueves el cielo y la tierra Y muchas estrellas, son movidas de su lugar Pero algunas estuvieron firmes, con las playas de sí oríos Y en cada edad, guardaron su dignidad Aleluya Aunque los poderes, aunque los poderes del cielo se sacó Tú y yo recibimos un reino Tú y yo recibimos un reino Incomovible 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 Todo lo movible Se moverá Se moverá Que tu palabra Señor Que tu palabra Señor Nos mueva a posición Los cielos cuentan la gloria de Dios Aleluya Aleluya Los cielos cuentan la gloria de Dios Un día de mí te palabra a otro día Una noche a otra noche declara sabiduría Están en la perfecta armonía de Dios ¿Qué pasaría si la luna se sale de su lugar? La tierra estaría en caos y oscuridad otra vez Y si el ejército Y si el ejército Y si el ejército Echó a la imagen de Dios No guarda su orden No guarda su orden Como hará las obras de Dios Alguna vez Alguna vez más Alguna vez más Señor Conmueve el cielo y la tierra Y muchas estrellas Y muchas estrellas Y muchas estrellas Y muchas estrellas Son pobredades su lugar Pero algunas estuvieron firmes Las estrellas Con las estrellas Si vivimos un reino inconmovible, todos los moviles se moverán, se moverán, que tu palabra, Señor, nos mueva la posición. Este mundo está cayendo a pedazos. Este mundo está cayendo a pedazos. Y pronto el milenio empezará. Primero este reino estará en ti. Antes que esté en la tierra, literalmente. Por eso en los días de los diez dedos llegó la roca cortada sin mano. Y ere en nuestra tierra toda imagen hecha por hombre. Y establece el reino del Señor en ti y en mí. Porque esta piedra fue hecha un gran monte. Aún una vez más, Señor, aún una vez más, Señor, conmueve el cielo y la tierra. Y muchas estrellas. Y muchas estrellas son movidas de su lugar. Pero algunas estuvieron firmes. Algunas estuvieron firmes. Con las playas de Señor y Dios. Y en cada edad. Y en cada edad guardaron su dignidad. Guardaron su dignidad. Aleluya. Aunque los poderes del cielo se sacudan. Tú y yo recibimos un reino. Tú y yo recibimos un reino. Conmovible. Con todo lo movible se moverá. Se moverá. Que tu palabra, Señor, nos mueva a posición. Éramos como vuestros hijos en el valle. Éramos como huesos secos en el valle Y el Hijo del Hombre vino con una profecía Su boca emitió siete voces de trueno Para dar la vida al cuerpo disperso Hubo un ruido y temblor y se juntaron cada hueso con su hueso En dones, carne y piel los cubrió Mas su vida aún no vino Otra vez profetizó y el Espíritu entró en el cuerpo Para que esta novia sea un gran ejército marchando Sí Señor Alguna vez más Conmueves el cielo y la tierra Adeló Y muchas estrellas son movidas de su lugar Pero hoy nosotros estamos para Combrana y Orión Combrana y Orión En esta edad final En esta edad Y guardemos nuestra dignidad Aleluya Aleluya Que tu palabra Señor Conmueves el cielo y el Espíritu entró Siete voces de trueno Siete voces de trueno Para dar la vida al cuerpo disperso Y conmueves el cielo y el Espíritu Y el Espíritu en la tierra Y el Espíritu entró en el cuerpo Y la tierra de trueno Para que esta novia sea un gran ejército marciano Sí, Señor, aún una vez más, Señor Con jueves el cielo y la tierra y muchas estrellas Y muchas estrellas son movidas de sol Pero hoy nosotros estamos parados Comprada y unión Comprada, mi odio, en esta edad final En esta edad final Guardemos nuestra dignidad Aunque los poderes, aunque los poderes El cielo y la tierra y yo recibimos Inconcovible, inconcovible Todo lo que a mí creer Se moverá Que tu palabra Señor Que tu palabra Señor Nos vuelva a vos A una vez más Señor A una vez más Señor Conmueve el cielo y la tierra Y muchas estrellas Su movida de su lugar Pero hoy nosotros estamos para Combrada y unión Combrada y unión En esta edad final En esta edad final Guardemos nuestra tira Aunque los poderes Aunque los poderes El cielo se sacó Tú y yo recibimos un reino Tú y yo recibimos un reino Incomodible Todo lo movible Se moverá Se moverá Que tu palabra Señor Que tu palabra Señor Nos mueva la posición Que tu palabra Señor Nos mueva la posición Que tu palabra Señor Nos mueva la posición Aleluya 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 Gloria al Señor Vamos a inclinar nuestros rostros Para orar En esta mañana Gran Señor Cuanto te agradecemos La oportunidad que nos das Señor Hemos venido acá A mostrar nuestra fe en ti Nuestra lealtad Padre Celestial Cuando el mundo ahora está Señor Celebrando Estas fiestas Que ellos han inventado Para enriquecerse Señor Padre Pero nosotros estamos acá Honrándote Padre Como tu dijiste Cuando estabas Pequeño En los negocios de mi padre Me conviene estar Y esto es lo que nos conviene A nosotros Señor Padre Por eso te queremos pedir En esta mañana Señor No que tu vengas En nuestro medio No Ya estás acá No que tu partas el pan De la manera que tu sabes hacerlo De la forma correcta Que tu sabes hacerlo Hazlo No estamos acá Para cuestionarte Estamos acá Con nuestro corazón Dispuesto Señor Rogamos que tu circuncides Nuestros oídos También que circuncides Nuestros corazones Para poder oír Y para poder creer Ayúdanos en esta mañana Nos reportamos a tu servicio Con todo nuestro corazón Señor Seguramente que tu tienes Una porción Para poder seguir adelante Para poder avanzar Porque necesitamos Que la fe que hay En nuestro corazón Se vea más sólida Más firme Que podamos correr Al calvario Con todo el corazón Y poder abrazarnos De aquellos pies sangrantes Señor Ayúdanos Que podamos llegar a ser En esta mañana La palabra realmente Esa realidad De lo que tu tienes En la parte de atrás De tu mente Señor Una novia perfecta Sin mancha Sin arruga Hemos venido Para corregir cosas Para enmendarnos Para poder llegar Al objetivo Que deseamos Como dijo el apóstol Pablo Prosigo al blanco Al supremo llamamiento Y el hermano Branjan Dice ¿Cuál es el supremo llamamiento? Esa teofanía Ese cuerpo glorificado Padre Para eso estamos aquí En esta mañana Señor Yo personalmente Me he oído a un lado Padre Señor Yo pude haber estudiado La cantidad que sea Pero si tu no me ayudas Todo será inútil Señor Yo no quiero proyectarme Porque no estamos acá Para proyectarnos No Señor Pero te queremos pedir Que tu vengas Y nos ayudes Que nos abra la palabra Señor De la forma correcta Cierra mis labios Si es que tengo que hablar Hoy lo incorrecto Señor Padre En el nombre de Jesucristo Te pedimos todo esto Señor Amén Gloria al Señor Aleluya Vamos a abrir nuestra Biblia Rápidamente En Timoteo Primera de Timoteo 4 Amén Primera de Timoteo 4 4 1 Verso 1 y 2 Del capítulo 4 De primera de Timoteo Amén Dice Pero el Espíritu dice claramente Que en los posteriores tiempos Algunos apostatarán de la fe Apostatarán Apostatarán de la fe Escuchando A espíritus engañadores Y a doctrina de demonios Por la hipocresía de mentirosos Que teniendo cautelizada la conciencia Prohibirán casarse y mandarán Una vez más repitamos esos dos versos Pero el Espíritu dice claramente Pero el Espíritu dice claramente Que en los posteriores tiempos Algunos apostatarán de la fe Estamos hablando de apostatar de la fe Amén De apartarse de la fe De la revelación Escuchando a espíritus engañadores Y a doctrina de demonios Por la hipocresía de mentirosos Que teniendo cautelizada la conciencia Hasta ahí nomás Ahora en Hebreos Capítulo 1 Verso 14 No son todos espíritus ministradores Enviados para servicio A favor de los que serán herederos De la salvación Hay dos cosas acá Espíritus ministradores Y espíritus engañadores Son dos cosas Amén Esos dos espíritus estarían en el último día Gloria al Señor Los espíritus engañadores harían que la gente Apostatara de la fe Amén Pero los espíritus ministradores Han sido enviados Para beneficio Para bendición De los que van a ser herederos De la vida eterna Gloria al Señor Ahora vamos a Apocalipsis 4 O 6, perdón Gloria al Señor Verso 5 Y verso 6 Cuando abrió el tercer sello Oí al tercer ser viviente Que decía Ven y mira Y miré aquí Y un caballo negro Y el que lo montaba Tenía una balanza en la mano Y oí una voz De medio de los cuatro seres vivientes Que decía Dos libras de trigo Por un denario Y seis libras de cebada Por un denario Pero no dañes El aceite ni el vino Profeta dice Que esta voz No salió de los cuatro seres vivientes Amén Sino que salió del trono mismo Una voz que salió del trono mismo Para decir No hagas daño Al aceite ni al vino Amén Vamos a orar una vez más Dios Todopoderoso Señor Cada palabra contiene Un potencial en sí Padre Celestial Para transformar nuestras vidas Padre Y concede que nos podamos agarrar De tu palabra Como si fuera entre vida y muerte Señor En esta mañana Te pedimos Señor Que tú puedas Traer la revelación correcta De todas estas cosas Señor De todos los pensamientos Que pueda tener Que tú puedas ordenar Todo el asunto acá Señor Para poder ver Lo que está pasando en esta hora Señor En el nombre de Jesucristo Amén Amén Tomen sus asientos hermano Gloria al Señor Estaba meditando hace un momento De lo que el hermano Branhan Habla en el séptimo sello Usted sabe que el hermano Branhan Cuando empieza a abrir El séptimo sello Él empieza a tocar Historias de su vida Cuando se fue al cañón Sabino Amén De la constelación de los ángeles Cuando aparecieron Gloria al Señor Amén Pero el hermano Branhan También dice algo Dice Fíjese usted En Jerobán Lo que hizo Jerobán Y empieza a tocarlo a Jerobán Y lo coloca Jerobán En el séptimo sello Amén Pero Jerobán Jerobán era el general El general El brazo derecho De Salomón Amén Gloria al Señor Él era el que Estaba justo en la construcción Del templo Y en la construcción De las casas Que hizo este Que hizo Salomón Él era el brazo derecho Jerobán Era su general Aleluya Pero había una profecía Por cuanto Salomón Se estaba apartando Amén Se estaba apartando Entonces Por palabra del Señor Dios le entregó No es No es normal ¿Verdad? Esto no es normal O si O si sucede Siempre ¿Si? Gloria al Señor Entonces Por palabra de Jerobán Dios le entregó A Jerobán Diez tribus Quiero que entienda Quiero que capte esto hermano Porque el profeta Cuando habla del séptimo sello Cuando el profeta Habla del séptimo sello Le está introduciendo A Jerobán En el medio Amén Y Jerobán Hizo una cosa malvada Y usted se va a sorprender De lo que Jerobán hizo Porque Jerobán Jerobán se pervertió Completamente Amén Él fue un pervertido A pesar de que Él escuchó Una profecía Amén El profeta Ahí es que es lo que fue Que le entregó a él Diez tribus Le entregó a él Diez tribus Amén Y él debió haber permanecido Con eso que Dios le había dado Gloria al Señor Amén Y la tribu de Judá Solamente se quedó con Robán Pero Dios Había instituido algo Dios había instituido Un templo Donde todo el pueblo de Israel Tenía que irse a adorar Y ese templo estaba en Jerusalén No estaba en ningún otro lugar Porque Dios dijo Yo escogeré el lugar Y ahí colocaré mi nombre Y ese será el único lugar De adoración Gloria al Señor Amén Así que Todos los judíos